Brujas, malas madres, secuestra niños. En 2019 la policía detuvo a tres mujeres por pertenecer a la organización Infancia Libre. Una operación fabricada por la policía y archivada finalmente por la Fiscalía que acusaba a estas madres falsamente de secuestrar a sus hijos e para apartarlos de sus padres. En Alío vamos a darle la vuelta al relato. Vamos a hablar de madres protectoras. Vamos a hablar de la violencia sexual en la infancia. Vamos a hablar del falso síndrome de alienación parental. Vamos a hablar de cómo las instituciones y los jueces persiguen a las madres que se atreven a denunciar a los padres por abusos y maltratos. Vamos a hablar de lo que muchas gritan y pocos se atreven a denunciar. ¿Estás preparado? Este domingo a las 21 horas en Canarre.